¡Suscríbete al canal! También hay noticias a propósito de la llegada de las nuevas dosis de las vacunas de Pfizer para esta segunda etapa de vacunación. Como ha dicho el gobierno, tiene ya un lote importante para iniciar las vacunaciones con el personal sanitario y de primera línea. Pero también hay otros temas que en el país no se abordan, pero que son necesarios y tienen que ver con la actividad cultural. Dos de los sectores más golpeados en esta pandemia, este año prácticamente, ha sido en este orden la gestión cultural, la actividad turística y evidentemente la hospedería. Son sobre todo estas tres actividades que en Galápagos particularmente han tenido un golpe muy difícil. ¿Y qué tan difícil ha sido precisamente mantener con vida tanto los gestores culturales como turísticos? Es una de las primeras preguntas que le hacemos a esta hora de la mañana y le agradecemos la presencia de don Magno Bennett. Él es director provincial de la Casa de la Cultura del Ecuador en las Islas. Don Magno, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahora, con este tema, como hemos comentado, la gestión cultural y la promoción cultural básicamente también está enfocado a aquellos atributos que tiene, por ejemplo, el archipiélago a ser un parque nacional y un patrimonio de la humanidad. Desde esta óptica, ¿cuán difícil han sido estos últimos meses de pandemia mantener estas gestiones culturales con los poquísimos turistas, entiendo yo, que están llegando a las islas? Bueno, es importante aclarar que la gestión cultural, si bien es cierto, se mueve porque hay un flujo turístico muy grande en Galápagos, también necesita fortalecerse o vigorizarse en función de cuánto el Estado apuesta por la cultura, por la gestión cultural y cuánto considera el Estado o los tomadores de decisiones que manejan los presupuestos públicos institucionales, cuánto apuestan a la cultura como un medio de desarrollo, ¿no? Entonces, si vamos por este contexto, en función de cómo el Estado o el gobierno ha disminuido los presupuestos, la cultura es una de las más golpeadas, como dijiste antes. Galápagos no está fuera de esto, ha pasado momentos terribles y, sobre todo, si contamos que los turistas que entran a Galápagos en el 2019 fueron más o menos un total de 280 mil turistas, ahora vemos uno que otro turista por ahí. Para que la gestión cultural pueda ser sostenible en Galápagos, no precisamente las instituciones públicas tienen que mantener al artista y al gestor, tienen que prestarle esos espacios, pero si las instituciones generan los espacios y no están los que consumen el producto cultural, que en este caso serían los turistas, vamos a notar lo que tenemos ahora, ¿no? Un sector muy golpeado, no hay ingresos económicos para estos, la institución como tal, Casa de la Cultura, no tiene los recursos para solventar estas necesidades, las juntas parroquiales, los municipios, inclusive el Consejo de Gobierno, los objetivos para el gasto de sus presupuestos, en estos presupuestos no está considerado cultura. Muchas veces los sectores se acercan a estas entidades, a los municipios y al Consejo de Gobierno, a que les apoye con sus proyectos culturales para poder salir adelante en estos duros momentos. Lamentablemente los municipios y el Consejo de Gobierno los remiten a la Casa de la Cultura, e inclusive les dicen, nosotros le hemos dado a la Casa de la Cultura fondos para los artistas, cuando no es así. Entonces hay toda esta negación y esta falta de voluntad interinstitucional para poderle resolver o ayudar a mitigar el grave problema que está pasando en el sector cultura. Si esto contesta tu pregunta, mi estimado. Sí, ahí va un poco también esta siguiente duda. Los pocos gestores culturales que hay en las islas, que me imagino son habitantes, residentes de las islas, que están un poco en el día a día de la supervivencia, porque si hay un sector que ha intentado sobrevivir, ha sido quien está en la gestión cultural. ¿Hay estadísticas o información que ustedes tengan de que hay muchos de estos gestores que han colgado literalmente sus herramientas para dedicarse a una supervivencia básica, es decir, a actividades que les den de comer, porque lamentablemente el arte o las manifestaciones culturales en este año han sido prácticamente nulas? ¿Conocen ustedes de algunos de estos artistas o gestores que han tenido que cambiar de oficio por la emergencia? Bueno, sobre el universo o la cantidad de artistas y historias culturales en Galápagos, déjame indicarte que no son pocos. En relación de los 30 mil habitantes que viven en Galápagos, nosotros hemos podido registrar, dentro ya del registro oficial de la Casa de la Cultura, un número mayor a los 250 artistas y gestores culturales registrados. Esto nos da una idea de que por lo menos hay 500 artistas y gestores culturales en Galápagos, porque todos no se han registrado. Muchos tienen bastante problemas con entrar a temas informáticos para poderse registrar, porque es un registro complejo, pero tenemos más o menos 250 artistas y gestores culturales en nuestro registro, y no son el total. Entonces, no es poco, es bastante para una población de 30 mil personas. Eso es un poco para aclarar que el sector cultural no es un mínimo grupo, sino es un grupo bastante mayoritario en función de la población que tiene Galápagos. Es muy difícil el análisis y tener el cálculo de cuántos han dejado de generar actividad cultural. Hicimos un censo, una encuesta el año pasado, para los artistas y gestores culturales que se encuentran en situación de precariedad o en estados muy complicados. Y fue un número muy alto. Básicamente, más del 90% de estos artistas y gestores quedaron en el desempleo. Los que no están en el desempleo justo son los artistas y gestores que ya han tenido un trabajo extra, no un trabajo extra, o han tenido un trabajo fijo. Algunos funcionarios públicos, otros han sido profesores o son profesores de escuelas o colegios, pero en su mayoría todos viven del día a día. Ahora hay un grupo de artistas y gestores, más bien artistas, porque los gestores sí, ellos sí, básicamente están en cero. Pero los artistas que han podido organizar talleres de arte para la comunidad, justo ahora, en estos momentos que la comunidad necesita tanto estos espacios de riqueza espiritual, de estimulación, de salir un poco del encierro, muchos de estos artistas han creado o han organizado talleres para impartir clases formativas de arte, formación en artes en algunas ramas. La Casa de la Cultura abrió las puertas para que estos artistas usen los espacios para que lleguen los profesores como usuarios de estos espacios y como Casa de la Cultura no generó ningún taller desde la institución, más bien abrió los espacios para que ellos usen estos como su lugar de trabajo y donde pueden impartir las clases y todos los talleres. Pero este básicamente es uno de los poquísimos medios que los artistas están utilizando para poder tener algún ingreso económico, con toda la dificultad del tema de los aforos, temas de cuidados que tienen mucho que ver con los problemas que puede causar el contacto, ya que la enseñanza artística tiene mucho contacto. Cada vez que aumenta el número de casos de COVID se genera toda una movilización de seguridad dentro de los espacios para precautelar la salud de los que asisten, otros están dándola online y te podría decir que no llega ni a un 20% de los artistas que tienen al menos esta pequeña fuente de ingresos, el resto básicamente está en cero. Muchos de ellos, según lo que puedo percibir en las redes sociales y todo, han cambiado su actividad. Y están a la espera de que las instituciones que están a cargo del tema cultural les apoyen o les den alguna esperanza como para que esto pueda ser mitigado o abordado. Magno Ovenec, director de la Casa de la Cultura de Galápagos, muchas gracias por este lamentable suceso y sobre todo que esperemos que la cultura, porque es necesario en toda sociedad para reafirmar la identidad, pueda mantenerse o por lo menos para subsistencia de los artistas. Muchas gracias, director de la Casa de la Cultura de Galápagos. Gracias a ti por estos minutos importantes. Ayuda a que el resto del mundo, Ecuador, conozca qué está pasando en Galápagos con los artistas y los sectores culturales y también evidenciar la falta de compromiso que tienen los grandes tomadores de decisiones para aceptar que la gestión cultural es tan importante como cualquier otra gestión y se la tiene que vigorizar. Y esto depende mucho de la voluntad política, ¿no?, en función de la distribución del recurso y la riqueza del país. Muchas gracias. Desde Galápagos, una hora menos en el archipiélago. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regresar hablaremos de la reactivación, en cambio, del sector inmobiliario. La construcción es uno de los motores de desarrollo y empleo, sobre todo, pero que en el último trimestre del 2020 logró una pequeña recuperación y sobre todo de las perspectivas de crecimiento del sector para este año. Hablaremos con uno de los representantes del sector inmobiliario. Gracias. 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 Gracias.